Es una decisión dramática, cambio temático, Julio, te escucho. Le damos seguimiento a este caso, ojalá que el joven pueda llegar a su casa sano, tranquilo, feliz. Lo prudente sería llevarlo a la autoridad, mi querido. Eso sería lo prudente, llevarlo al Palacio de la Policía para determinar entonces si se comunican con un familiar allí en San Francisco de Macorino. Es la recomendación que hacemos. Pero mientras tanto, mientras tanto, ha llegado el momento, banda. ¡Ele, Julito! Yo tengo un amigo, tengo un amigo que le llaman Pirulo, y andaba buscando una mujer porque en el hueso es que está el gusto. Pero resulta que en ese trayecto, voy a la nevera, y ese malvado se comió mi salchichón. ¡Ay, santísimo! Yo le dije a él que el salchichón no era mío, que era del moreno, y el moreno está que no quiere nada. Luego de eso, nos encontramos con ese amigo que tiene un gozo tan grande porque le devolvieron su salchichón. Pero ¿saben qué? Ese amigo quiere saber quién es Pirulo, que le comió el salchichón y que también tiene un gozo porque en el hueso es que está el gusto. Y ahora lo va a saber y se va a dar cuenta que en la tele realidad está con nosotros Josie Esteban. Una estrella entre nosotros. Una luz. ¡Ay! 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 Oigan a las personas que nos están viendo mundialmente por aquí por el show, de que aquí hay material. Dicen aquí en los campos donde yo nací, de que de cualquier manera nace un ratón y aquí está un ratón. Míralo aquí donde están ellos, ellos son leones. Vámonos al coro, al coro todo el mundo. Ganas de amar, 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 ganas de amar. Ganas de amar, 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 ganas de amar. Tengo ganas de amarte 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 aquí, off the record, muy íntima para todo el público del show del mediodía porque el maestro me dice que independientemente de lo que pase, él es un hombre de fe y que se le van a dar cuántas fiestas, que no importa. No, no importa si me van a dar diez fiestas porque yo tenga mis creencias y si me dan una eso es lo que Dios quiere, porque sea la voluntad de Dios yo no tengo problema, yo soy un hombre gozoso Un hombre gozoso y el que está gozoso está con Dios y no necesita nada más. Amén, de eso se trata esto y quiero hacer, yo diría, anunciarle algo, en los tiempos de antes cuando yo venía aquí en los años ochenta, siempre los cantantes anunciábamos los teléfonos ¿verdad? para contrataciones hoy día no, hoy día pues nosotros tenemos mucho aceite, lo ponemos ahí abajo como quiera el teléfono, entonces porque yo soy el artista y no, 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 yo lo voy a dar yo, sin aceite, y voy a decir 849 849 358 4825, y mire pasito, 8 repetido, repetido Stevenson 849 358 4825 ahí estaba Steven las contrataciones las contrataciones no han bajado y hoy ah, y hoy donde van a estar voy para, yo como yo toco a sesenta mil a sesenta mil, yo voy para cuarenta y veinte muchachos ¿cuánto es? sí ¿cuántos son cuarenta y veinte? 60 pues esta noche celebrando el cumpleaños de Perla así que vamos a estar por allá las fiestas privadas no bajan nosotros vamos a ponerle a sí mismo como usted va a poner ese gusto en esta fiesta de esta noche le vamos a poner gusto y sabor al show del mediodía porque este merengue que vamos a tocar a continuación el público décadas atrás venía aquí a hacer fila porque le vamos a poner el sabor con la mujer de Antonio el maestro ya si este va hey, vamos ahí con fuerza a sesenta a sesenta mil recordar de vivir la mujer de Antonio la mujer de Antonio la mujer de Antonio y que se comieron por encima de rulo y que se comieron por encima de rulo ajá ahí, ahí, ahí la vecina mía dale con un chillo ajá la vecina mía dale con un chillo ajá la garcía amarillo le puse un tomillo ajá la garcía amarillo le puse un tomillo ajá no hay hombre tan malo como le gustaba ajá no hay hombre tan malo como le gustaba ajá la mujer con hambre eh y dándole palo ajá la mujer con hambre eh y dándole palo así, hombre ajá ahí, ahí, ahí frenito, ahí fuego, fuego otro para yo si estén ahí te pillan a Freddy ahí baila lo clemente vamos en Antonio eh la noción pirula ajá la mujer con hambre ya, la noción pirula ajá y que se comieron eh por encima de rulo ajá y que se comieron eh por encima ajá ahí, ahí, ahí ahí, Dios a 60,000 mira, Miguel mira, Miguel y el compadre va a la vega va a la vega ¡eh! ¡eh! vamos en Antonio eh dalo con pirulo ajá vamos en Antonio eh dalo con pirulo ajá y que se comieron eh por encima de rulo ajá y que se comieron eh por encima de rulo ajá ahí, 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 ahí eso es ahí y el coordinador me manda y yo obedezco y aquí pa' Guatemala ya un clásico la mujer de Antonio salió con pirulo maestro yo soy Esteban en vivo en esta tele realidad de conectividad cámara like con él Diomelo Martínez estamos contigo Diomelo ¿dónde tú estás? ¿dónde te encuentras? gracias Julio a todos en el equipo allá en el mira aquí me encuentro frente a un espejo estoy bonito está bonito verdad que estoy bonito hoy viernes 13 no sé cuántos se voltearon la ropa interior viernes 13 aquí me encuentro a esta hora de la tarde 1 a 29 en el edificio bollero José Esteban atención José estoy en su propiedad aquí estoy donde opera la emisora Pura Vida y Super Q y Pura Vida Cibao y quien me atiende aquí por favor la señorita Germania Germania mucho gusto estoy en vivo Carol Germán estoy en vivo usted es la gerente general si así es así es estamos en vivo para el show de mediodía allá está su jefe cuidado maravilloso excelente don Esteban go excelente maravilloso un saludo por favor a toda la audiencia del show del mediodía esteban como jefe como es maravilloso una persona sumamente humilde siempre me divierto mucho y para mí es de un grato honor en todos los años que tengo trabajando en la empresa bueno 11 años no pero de verdad no de verdad pero yo lo voy a decir de verdad espera es ver la humildad algo que me impactó sabes que fue cuando lo vi una vez aquí la primera vez que don Esteban venía tranquilito calladito iba a la oficina con la doña y entonces él mismo iba y subía a limpiar los transmisores y empezaba a orar allá arriba o sea aquí en el techo donde está la antena y yo decía wow porque él pudiera tener trabajadores que hicieran eso y él empezó a orar por cada persona y de verdad es una humildad todo eso está bien pero paga puntual claro muy bien eso es lo más serio que alguien paga puntual 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 y bien pero dame un tour dame un tour por pura vida y por super cool aquí tenemos la señorita Wanda Collar recepcionista como se sienten una palabra para ellos Esteban que está en vivo en el show del mediodía oh jefe solo lo que solo le puedo pedir a usted salud y bendición para que siga con fuerza estamos a dos días del pago por aquí por aquí entramos que tenemos acá tenemos aquí vamos a entrar aquí está el director de medios ah director de medios tallería ese heavy Alex ese es mío Alex yo si esteban está en vivo te está mirando Alex como yo sé como jefe lo mejor ah pero yo sé soltó una borona parece aquí y lo contrario di lo contrario como es como es que diga lo contrario para que él vea dice yo hacia allá arriba en el estudio que diga lo contrario bueno seguimos seguimos a bueno aquí están los estudios de supercú una emisora muy metida por fin una señorita aquí como te sientes estamos en vivo para el show de mediodía ahí está yo se te van bueno bueno hola muchísimas gracias vamos a bajar un poquito de volumen aquí estamos aquí en vivo pasándola bien buena música que es lo que tocamos aquí en supercú 100.9 FM un saludo para yo como te llaman jexo jexo de donde eres de Venezuela muy linda Dios te bendiga lo echamos sí bueno seguimos por el estudio en pura vida y conectamos en breve con el show del mediodía Dios mío Martínez el paracaídas madre mío Julio gracias Dios mío por este paracaídas especial en breve seguimos disfrutando de la buena música de Josie Esteban y también muchas informaciones que tiene tu telerealidad que hoy sale para Josie y también para ti saliendo para esta leyenda del merengue en pantalla el gran maestro el gran merenguero Josie Esteban comparte este viernes con nosotros en la telerealidad al estilo Anruin